Hoy quiero hablar con ustedes de el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Se celebró el 21 de abril. A partir del 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas convoca, dentro de sus iniciativas, que el 21 de abril se celebra el Día de la Creatividad y la Innovación. A partir del 2017 se ha estado realizando. Como una manera de recordarnos a los seres humanos, cómo la inventiva es lo que nos ha permitido ir logrando que la naturaleza nos ayude a trabajar con la naturaleza y ayudarnos a vivir mejor, a generar riqueza, a crecer en términos individuales, grupales, a través de nuestras comunidades, etc. La creatividad y la innovación prácticamente son propiedades o características propias del ser humano. Los primeros psicólogos del siglo XX, ya trabajando, que se separan de la escuela clásica filosófica y tratan de ya generar un cuerpo de estudio científico positivo a través de experimentación y demás sobre la conducta. Pues se dan cuenta que es muy difícil entender lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Lo que tienen que hacer es interpretarla a base de lo que hacemos. Los errores y la creatividad parten de los mismos procesos mentales. Esta es una afirmación que se volvió categórica y sumamente interesante. El error y la creatividad demandan de los mismos procesos mentales. El proceso que te lleva a crear una nueva idea es el proceso que te lleva a equivocarte. ¿Qué proceso te evita equivocarte? La práctica continua de actividades repetidas hasta que las haces tan mecánicas que tu cerebro no tiene que comprometerse, no tiene que entrar. Cuando tienes el hábito, no necesitas crear y te vuelves muy bueno. Cosas que necesitan de este hábito, de esta capacidad motriz muy fina. Por ejemplo, cuestiones como por ejemplo olímpicas. El deportista tiene que tener una capacidad de dominio de su cuerpo y sus hábitos muy alta. Médicos, por ejemplo, operando, cosas de estas. Pues obviamente en ese proceso les permite a su mente estar dispersas y hacer la tarea de una manera siempre igual, siempre igual. Pues con muy alta precisión, muy alta capacidad, un alto estándar de desempeño. Y esto los hace muy eficientes, muy competentes. Pero no necesariamente ayuda a que estas personas creen dentro de ese campo. Algunos sí lo hacen y lo hacen muy bien y ahorita les voy a explicar por qué. En cambio, cuando no tienes esta práctica, cuando tiene falta, el cerebro empieza a probar y equivocarse. Prueba y error. Prueba y análisis. Entonces pruebas a hacerlo de una manera, de otra, te enseña el maestro, hazlo así. Y conforme lo vas haciendo descubres que un poquito más te resulta más fácil por la muñeca y de pronto menos. Vas poco a poco experimentando mientras vas desarrollando este proceso. Pero en esa experimentación, algunas personas de pronto empiezan a probar cosas saliéndose de la caja y haciendo cosas raras. Algunos que no tienen idea cómo enfrentar una tarea, que no tienen ningún acervo, pues tienen que de pronto al hacerla, plantearse cómo la van a hacer e inventarse una forma de trabajo. Y en estos procesos de pronto descubren cosas que los que habían estado practicando por mucho tiempo no hayan desarrollado. Entonces tenemos como esta primera aproximación de si parece que la creatividad viene de la prueba y error, la capacidad de adaptación, este impulso creativo de tratar de descubrir cómo hacerlo mejor sin recurrir a fuentes y con ello de pronto inventó cosas. Es una fuente de innovación muy interesante. La otra que tiene que ver con esta capacidad incremental. Algunos personas que son particularmente abiertos y curiosos, cuando se han vuelto sumamente diestros en una capacidad, en una actividad, en algo, de pronto se plantean hacerlo diferente. Piensa en una cocinera, en una chef que lleva años regenerando una gran capacidad inventiva para generar platillos que siempre quedan exactamente igual y precisos y hermosísimos, deliciosos, perfectos. Y de pronto esta mujer dice, vamos a probar, vamos a experimentar, vamos a empezar a utilizar otras cosas. Y ahí se entiende mucho porque pensamos, claro, es un artista, pero tuvo que empezar de dominar muy bien su arte antes de plantearse crear cosas nuevas. Y cuando lo hace, ya con la experiencia que tiene, con lo que ha desarrollado, es capaz de predecir de mejor manera cuál va a ser el resultado y darse cuenta si sobrepasa expectativas o no y con ello ir afinando las cosas y más rápido crear cosas mejores. De alguna manera, como que el experto, cuando se abre a la posibilidad de crear y se plantea estas cosas, puede crear cosas muy superiores, mejorándolas, inclusive cambiando las cosas de manera muy significativa muy bien. En el fondo de estos dos elementos están estas dos pulsiones de creatividad e innovación que tienen que ver con romper la realidad o mejorarla. La mejoras cuando la conoces bien, eres capaz de explicar por qué funciona y también eres capaz de plantearte cómo lo harías un poquito mejor. El experimento de Toyota, de los dioses, seguramente han visto el caso, conocen la historia, han visto los artículos. En algún momento Toyota decide que en una de las plantas va a sustituir una línea de robots por trabajadores que han estado toda la vida en la planta, que ya estaban jubilados, y los pone a trabajar al lado de los robots y les da entera libertad para que hagan lo que quieran. Pareció un poco curioso, poner a los viejitos jubilados a competir contra los robots, suena. Pues a uno de esos shows alternativos apocalípticos de cómo hacer sufrir a la gente. Y sorprendentemente, los obreros calificados, jubilados, de pronto le ganaban a los robots. Evidentemente no porque fueran más veloces, sino porque conocían también el proceso, que sabían cuáles atajos podían garantizar el producto final sin comprometer ni la calidad ni la funcionalidad. Y proponían mejoras, cambiaban los procesos. A través de ese experimento que hizo Toyota, se dieron cuenta cómo podían mejorar muchísimo sus líneas de producción. Y lo que hacían es que una vez que los dios habían llegado a un nuevo arreglo de producción, pues simplemente movías los robots para que ahora reprodujeran tal y como lo habían hecho los trabajadores jubilados. Es un método de curación incremental en la cual tomas algo que ya existe, algo que ya funciona, algo que conoces muy bien y lo mejoras, le introduces pequeños cambios, cosas, porque lo entiendes, porque sabes dónde puedes jugar y dónde no. Un trabajador inexperto se le puede ocurrir hacer muchas cosas, pero es más probable que en esa prueba y error haya muchísimo desperdicio y muchos errores. Las pruebas y las invenciones de los expertos pues deben tener la característica que son más precisas y tienen menos desperdicio, digamos, en lo que van afinando las cosas. Pero tienen esta dificultad de que inicias un experto y un proceso que ya exista. El otro método, el método de romper la realidad, que a veces le pasa a gente que por no conocerla, por ignorancia, desconocimiento, franco desprecio de lo que ya existe, por cierto que existe, de pronto entre mucha basura pueden proponer cosas sumamente interesantes. Nótese la frase que usé, no la dije nada más porque sí, entre mucha basura, de pronto alguien puede proponer algo realmente novedoso, interesante, que rompe por completo lo establecido. Si fuera muy común, pues tendríamos innovaciones espectaculares todos los días, pero no es así. Lo que más sucede es que vamos probando cosas y poco a poco vamos descubriendo que muchas de las ideas innovadoras, pues en realidad no se aplican por una razón, porque son poco eficientes, porque son costosas, porque nos generan un problema personal después o profesional, etcétera, etcétera. Y en cambio, alguna innovación de pronto logra cumplir con todos los estándares necesarios y demuestra ser mejor que el estándar. Clayton Christensen, este teórico justamente de la innovación y la creatividad, estudió muchísimo el tema durante años y lamentablemente falleció el año pasado. Este padre de la teoría del innovador, autor del libro El Diablo Innovador, hablaba de estas dos superposiciones como la creatividad incremental y la disruptiva. Decía que la creatividad incremental es la llamada innovación de un solo ciclo o de un solo bucle, porque vas dándole vueltas a lo que ya sabes hacer y hasta que lo vas haciendo mejor, poco a poquito vas logrando elevarlo. La disruptiva, él le llamaba de doble bucle o de doble círculo, porque primero se planteaba quitarse ese proceso que ya existía y entonces planteaba cómo hacerlo. Es decir, en la incremental tomo algo que ya existe, no sé, un vaso, y lo mejor en la disruptiva es quito el vaso y bueno, ¿y ahora cómo lo haría? Sin vaso. Psicológicamente, como ya vimos hace ratito, emanan de esta capacidad de ir moviendo las cosas. Los dos funcionan muy semejante. Se plantean una realidad y plantean cómo hacerlo de manera distinta. Pero la incremental parte de mucha experiencia, capacidad personal, previa, individual, y además un proceso ya probado. Eso permite, cuando tienes un experto con una costa ya probada, que la puedas mejorar poco a poco y la vayas haciendo muy bien. Hasta que llegas a ciertos límites, porque algunos procesos, pues con el tiempo, llegan a ciertos límites que tienen que ver con la naturaleza o con el desempeño, que ya no son realmente mejorables. Y ahí es cuando entra la parte disruptiva. Me gustaría cerrar ya con esta última parte, platicando, hay un caso nuevo que acabamos de poner ahí en el IPADEL, cómo ahora hay una arquitectura de los chips que probablemente va a cambiar por completo la manera como se establecen las computadoras, los chips de las computadoras principales. Durante años, el predominio lo ha tenido Intel con su familia, la famosa, conocida como la X86, que viene desde el 80, 88, de ahí en adelante todos los chips que han hecho, pero que en el fondo se basa en un tipo de construcción de chips que se conoce como CISC, que es Set de Instrucciones de Computo Complejas, un set complejo de instrucciones de computo. Es decir, ponerle al chip todas las instrucciones necesarias, y más aún, para que los programadores puedan hacer uso de ellas y con ello trabajar. Son chips muy potentes, pero tienen tal nivel de complejidad de instrucciones, algunas de estas instrucciones nunca se utilizan, o se utilizan muy poco. Algunas son tan complejas que requieren varios ciclos de procesamiento para llevarse a cabo, y eso se traduce en más demanda de energía y calor. Estos chips pueden consumir arriba de los 200 watts y pueden generar muchísimo calor, al grado que computadoras muy potentes requieren de varios ventiladores, hasta cinco ventiladores, enfriamiento por líquido, etcétera, etcétera, y un consumo de energía enorme. Hay otra filosofía de construcción de chips que es conocida muy genéricamente como la arquitectura reducida o RISC. Es decir, en vez de un set complejo de instrucciones, un set reducido de instrucciones, las esenciales para trabajar. Durante muchos años se pensó que estos chips no eran suficientemente potentes para trabajar, y entonces se relegaron a cuestiones muy sencillitas. Los chips en general, por ejemplo, de muchos elementos caseros, de las cafeteras, de cosas así, tenían chips RISC. Las primeras Palm Pilot, las tres de estas, los equipos de comunicación o de agenda portátiles, los primeros celulares, pues fueron utilizando chips de este tipo. Y fue poco a poco creciendo este asunto de la arquitectura de los RISC y fue haciéndose más potente. En algún momento Apple le pide a Intel que Intel le haga los chips para su proyecto secreto, el iPhone, e Intel decide no hacerlo porque les parecía que era un producto de nicho que iba a tener muy poco crecimiento. No iba a justificar la inversión con los retornos esperados. Así que dijo, no, es algún chiquito, no me interesa, muchas gracias, que te lo haga alguien más. Algunas de esas pequeñas fabriquitas que hacen chips RISC. De hecho, Apple sigue haciendo los chips con la empresa que les hacía los chips para el iPod. Con ellos comienza a ser los primeros chips para el primer iPhone y eventualmente deciden incursionar, compran una empresa que se dedicaba a estos chips RISC y eventualmente sacan su propio chip. No me acuerdo cuál fue el nombre, si es el A6 o no, esto es el A7. Su primer chip ya desarrollado internamente como Apple y va creciendo para darle funcionalidad al Apple. Y poco a poco van creciendo a lo largo de los años las tecnologías. Cuando tú graficas el nivel de crecimiento de la potencia de los chips a través de la plataforma CISC, esto es la mayoría de Intel, pero también son los de AMD y otros, pues ves que van teniendo como una pendiente determinada ya llegando como un límite, un límite físico. Ya se ha hablado de que esta ley de Moore, de que se doblaba la capacidad y se abarataba la mitad del costo, pues iba a llegar a un límite físico del silicio. Lo que encontraron con los RISC es que su crecimiento todavía está en esa parte que va a seleccionar, hasta que llegó el momento en que los iPhones de la generación 12 ya eran capaces de hacer procesos de cómputo complejos como una edición de un video, más rápido que la computadora Macintosh con chip Intel. Y entonces ahora Mac anunció en 2020 que sus, Apple anunció que sus nuevas computadoras van a tener este chip con esta arquitectura fabricado por iOS, RISC. No es el único chip RISC, hay muchísimos fabricantes de tecnología RISC, por ejemplo Qualcomm y otros. Y esas tecnologías ya otros fabricantes de tabletas han dicho que van a empezar a ir para allá. Si esto sucede, van a agarrar a Intel en un momento en el que tiene una inversión enorme para la generación, diseño y producción de chips de arquitectura obsoleta. Y el riesgo de Intel es si ahora puede invertir para generar chip RISC y ponerse a la altura de los que llevan años, décadas desarrollándolos. Estamos quizás por ver un cambio en las arquitecturas, en los siguientes años va a ser muy interesante ver qué pasa. Pero es un gran ejemplo de la innovación incremental que ha venido haciendo Intel, que les ha garantizado éxitos y predominancia en el mercado, hasta que llega un punto en que ya no puedes avanzar. Y necesita llegar otro jugador que entra, digamos, por un sector en el que no te interesa porque lo ves muy chiquito, poco rentable, pero que a través de ahí va generando una solución disruptiva que eventualmente rompe tu sector. El caso del chip de Intel contra el chip de Apple es uno de los mejores ejemplos de la teoría de Clayton Christensen, de innovación disruptiva. Y me parece un ganamiento recordar justo ahora que ha pasado el día de la innovación y la creatividad. Pues, celebremoslo. Felicidades. Felicidades. Felicidades.